El Abuelo Corrido se llama por ahí, compadrito, un maldonado Si es que quieren conocerme nomás háganme enojar Ay, si me sale lo bravo, si se trata de pelear Y si el agua está revuelta, nunca ocupado de bules, pues yo solo sé nadar Se necesita el cerebro pa' saber hacer las cuentas A mí me gusta sumarle, casi aborrezco la resta Póngase las pilas papas y no llega la calaaca y conmigo traigo una prieta Me gusta ser calladito si se trata de champear Si una persona se acerca también me gusta ayudar Dice un dicho conocido, respeta pa' que respete Y no me la hago de fino pero si les dejo claro que no soy gente corriente En mis fiestas los corridos no se digan las canciones Para todos mis amigos mis más finas atenciones Y al que siempre anda conmigo pa' mi guache el consentido cero tres en sus labores Pa' muchos es el maestro que imparte la vieja escuela Han transcurrido los años y el señor brinca las pruebas Sus muchachos están listos con el dedo en el gatillo todos al grito de guerra No me voy ni me despido yo aquí sigo en el reinado Para todos mis amigos mi apellido es Maldonado Con raíces de humildad pues también tengo valores Conocido ya por muchos y aquí les mando un saludo Al igual mis bendiciones Hay que ver compadre si no salió se asomó poquito viejo